Sí, Nico, nada, la verdad, ya no puedo creer, no lo puedo calificar, no puedo encontrar palabras, no encuentro nada para este momento porque ya te lo he dicho un montón de veces, gracias a Dios. No nos cansamos, Nico, no nos cansamos de todo esto, del grupo, de salir a comer, de jugar al fútbol. Queremos que llegue los viernes para venir a jugar al fútbol y eso se nota, vos lo ves. Fue los diez minutos, nos metió en el arco y no sé cómo hicimos, pero sacamos las pelotas, de todo. Estoy muy contento, muy emocionado, me sigo emocionando con estas cosas porque es hermoso, al ser atlético es hermoso, al salir campeón es hermoso, y más con tus amigos, como siempre. Contame qué te pareció el rival, creo que hizo lo necesario para adelantarte, ir en busca del empate porque no le servía este resultado y también una mención para el árbol que me parece que empañó terriblemente el espectáculo. Sí, una lástima porque se jugó poco al fútbol hoy, como buena final se metió, nos cagamos a codazos, pero bueno, había que meter, metimos y cuando hubo que jugar diez minutos al fútbol jugamos y parece que esa es la diferencia. Muy bien, tus compañeros con la copa andá levantando.